Música Somos una empresa colombiana líder en Latinoamérica en formaciones de educación continua para fisioterapeutas. Contamos con más de 5.000 profesionales capacitados y una comunidad académica de más de 750.000 seguidores en redes sociales. Música Nacimos en el año 2015 con el propósito de compartir el conocimiento a través de nuestras redes sociales. Y hoy somos una empresa especializada en educación de alta calidad para todos nuestros estudiantes de Latinoamérica. Contamos con dos modalidades de formación. B-Learning Certificaciones presenciales en diferentes ciudades de América. E-Learning Certificaciones con contenido pregrabado para que nuestros estudiantes puedan formarse en su propio horario. Certificaciones y congresos por medio de plataformas con servicios de streaming. Y tenemos dos tipos de formación. Certificaciones internacionales Y diplomados Promovemos una cultura académica enmarcada en oferta de formaciones de alta calidad. Contenido variado, originalidad en los contenidos, inclusión de simulación al aula virtual, entornos de aprendizaje interactivo. En nuestra escuela de emprendedores formamos a nuestros estudiantes en estrategias de marketing digital y posicionamiento de marca, para que puedan ofertar sus servicios de una manera exitosa. Nuestros speakers son fisioterapeutas referentes en Latinoamérica, especialistas y expertos en diferentes áreas de la profesión. Con experiencia como ponentes internacionales, investigadores y docentes universitarios. Haz parte de nuestra comunidad académica. Únete a Fisioterapia Movimiento Fisioterapia Movimiento Fisioterapia Movimiento Yave 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 El Asia, principalmente, nos limita cuáles, o sea, nos va a especificar cuál es el nivel neurológico, tanto sensitivo como motor del paciente el tipo de la lesión si es una lesión completa o incompleta y lo mismo la gravedad de la lesión que son todas estas escalas esta clasificación que va entre B, C, D que nos va a decir y yo me voy a poder yo voy a tener en mi consultorio voy a estar con el paciente voy a empezar miotoma por miotoma dermatoma por dermatoma y lo voy a clasificar y voy a empezar a puntuar y voy a tener en sí específicamente cuál es el tipo de la lesión el nivel del neurológico y la gravedad y adicional si empiezo digamos pues el paciente de nuestro caso como el que estamos viendo ahora pues ya es un paciente crónico ya no estamos en una etapa ya pasaron 6 años no lo recibimos en una etapa aguda digamos de la lesión entonces ya teniendo en cuenta que es un paciente crónico que de pronto ya es una lesión completa pues no controla el asfínter si se hace cateterismos ¿verdad? entonces ya sé que su objetivo en mi rehabilitación no va a ser la marcha ¿cierto? entonces yo puedo explicarle al paciente con bases ¿sí? con esta evaluación no es que yo no quiera hacerlo sino es que mire señor ha pasado tanto tiempo según esta clasificación usted no puede entrenarse en marcha pero asimismo yo voy a hacer otras escalas ¿sí? entonces está el S-SIM que es una escala que clasifica el nivel de independencia de los pacientes con lesión medular que incluye toda la parte del autocuidado la respiración el control de esfínteres y que se aplica tanto en la etapa subaguda y crónica y que ahí yo puedo sacar de estos elementos mis objetivos de rehabilitación lo mismo pasa con el Bartel el Bartel que también nos mide la parte de independencia en las actividades de la vida diaria toda la parte de funcionalidad en cuanto a comer a vestirse a bañarse ¿sí? entonces yo puedo coger esas escalas y decirle ok, bueno no puedo hacer sus expectativas o las expectativas del doctor que me lo remitió pero yo en realidad haciendo estas escalas yo veo que yo puedo fortalecer en usted estas transferencias que usted no sabe hacer aún porque le está pidiendo a su familiar que lo ayude entonces mi objetivo de intervención en su rehabilitación es que usted pueda lograr esas transferencias que se gire solo que se suba a la cama solo que se sube que si está en el piso que se suba al suelo que se pase de una silla a otra silla ¿sí? entonces es la importancia de no solo centrar mi rehabilitación con bases sino también hacerle entender al paciente que adicional a eso y que él quiere yo puedo fortalecer otras actividades ¿verdad? este es el ejemplo del ASA yo creo que todos lo conocemos en la universidad lo vimos en nuestra parte pues laboral también espero que se haga y pues si no pues la idea es aprender aprender de cómo cómo lo manejamos cómo lo elaboramos y ahorita antes pues cuando se tenía esto se llenaba se ponía se puntuaba lo sumábamos solo nos tocaba o sea pues leíamos y lo clasificábamos según según digamos que el nivel de lesión y demás pero actualmente la misma la misma asociación ya cuenta con espacio en internet donde se clasifica ustedes pueden colocar los puntajes de cada de cada actividad digamos que de cada miotoma y dermatoma y el mismo nos calcula si es una lesión completa incompleta al nivel neurológico sensitivo motor entonces digamos que ya actualmente están las herramientas para poder centrar nuestra rehabilitación bueno y también quiero hablar digamos que tenemos como dos casos el otro caso también está en cuanto a un paciente con secuelas de accidente cerebrovascular digamos es un caso un poco más agudo lo recibimos un poco más agudo de 67 años hace tres meses sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico su secuela es una hemiplegia espástica derecha y su mayor compromiso es en el miembro superior en la parte motora de lo que hace cuando lo recibimos en su parte aguda logra marcha con apoyo en un caminador siempre bajo supervisión del cuidador y se le dificulta ciertas transferencias que pues involucran la parte del hemicuerpo afectado en este caso el derecho el objetivo de la rehabilitación porque lo remiten a nosotros es por un plan de rehabilitación integral ¿verdad? entonces pues bueno lo recibimos un poquito más agudo el paciente hace tres meses sufrió el accidente cerebrovascular en la parte motora ya sabemos lo evaluamos hicimos una evaluación con zanzuda miramos digamos que las actividades que puede hacer y no puede hacer y demás y vamos también a trabajar y clasificamos y escogemos las escalas y las evaluaciones funcionales para los pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular en este caso está el PAS ¿cierto? que es una escala fácil de aplicar en el momento de en nuestra consulta que principalmente evalúa equilibrio y el control postural del paciente se puede aplicar o sea se aplica en la fase aguda como el caso del paciente de este caso y también en pacientes digamos que bueno tiene un poquito de sensibilidad en cuanto a la investigación en pacientes crónicos pero pues principalmente se utilizan en la fase aguda y subaguda el RiverMate que es otra escala también pero que principalmente nos puntúa el índice de movilidad es súper sencillo de aplicar se hace también en la consulta son 14 preguntas sobre transferencias y solamente una de observación que simplemente yo le digo al paciente por favor levántese de la silla y evalúo cuánto tiempo se demora en mantenerse levantarse de la silla cuántos apoyos necesita y demás y el resultado es que a un puntaje más alto pues hay una mayor movilidad el ranking que también es una escala breve donde podemos también clasificar va de 1 a 5 y nos clasifica la funcionalidad del paciente con secuelas en accidentes cerebrovascular siendo 1 pues el mayor independencia y 5 ya que se encuentra postrada en cama ya teniendo digamos que estas escalas sabiendo que el PAS me miró es la parte del equilibrio si logra sostenerse en un pie o si logra girarse en la cama hacia el lado afectado o el River que nos dice lo mismo que si logra transferencias independientes necesita cierta ayuda lo vi y se puede levantar de la silla pero entonces se necesita como una superficie estable para poder levantarse y también lo clasifique en mi escala ranking y adicional a eso hago la batería o como tal la evaluación funcional que se llama el full measure que también se aplica para pacientes con trauma cráneo encefálico principalmente que evalúa el full measure los grados de recuperación motora tiene una alta sensibilidad cuantitativa ya que me va a dar un porcentaje de funcionalidad entonces vienen evaluados tanto el miembro superior como el miembro inferior entonces digamos acá les voy a mostrar es algo también súper sencillo pues se demora un poquito más que clasificarlo obviamente si necesitamos que sea en un tiempo mayor digamos más de lo que nos demoramos en una valoración ¿verdad? pero entonces digamos ya está todo validado el español lo encontramos podemos hacer entonces nos explica cada uno de los movimientos voluntarios que presentan en contra de la gravedad o a favor de la gravedad si queremos ver la parte flexora o extensora tanto del miembro superior como del miembro inferior es este formático que está acá lo llenamos nos da el puntaje cuánto pasa en la cadera cuánto pasa en la rodilla cuánto pasa en el tobillo si va a 0, 1, 2 y al final digamos que viene nos da un máximo un total y hacer estas actividades en un puntaje total de 2 y demás es un 100% entonces decimos sobre ese 100% cuánta funcionalidad tiene el miembro superior y cuánta funcionalidad tiene el miembro inferior y así yo puedo centrar mi rehabilitación y trabajarlo de forma concienzuda y clara de qué es lo que quiero hacer con este paciente qué quiero lograr ¿sí? entonces ¿qué objetivo tiene saber y conocer todas estas escalas que podemos aplicar en un adulto crítico en un adulto con unas secuelas de lesión medular en un adulto con un trauma cráneo encefálico con secuelas de un accidente cerebrovascular principalmente un diagnóstico para nosotros como fisioterapeutas ¿sí? porque nos llega el paciente nos llega nuestra consulta con la orden médica de lo que queremos hacer de lo que queremos lograr de lo que se debe trabajar y pues nosotros también como autónomos como profesionales autónomos podemos saber si pues en realidad o sea cómo tiene cómo lo pueda trabajar y demás igual establecemos un punto de inicio ¿sí? entonces decir de esta forma yo recibo el paciente de esta forma en su fase aguda encuentro esta encuentro estas falencias y lo comparo al finalizar mi plan de rehabilitación ¿sí? y al mismo tiempo lo que ya hemos dicho es identificar objetivos entonces aplico escalas aplico la evaluación funcional y mi objetivo es mejorar llevar y demás adicional a esto de las escalas y de toda la parte de la evaluación funcional también podemos aplicar pruebas cronometradas que son bastante importantes sobre todo cuando el paciente logra la deambulación logra mantenerse entonces yo puedo empezar a trabajar diferentes actividades o diferentes establecer mi rehabilitación en manejo de la velocidad de la marcha de los metros que recorre que eso también tiene que ver dentro de toda esta clasificación entonces la invitación principalmente es a conocerlas a manejarlas a aplicarlas esto es como como en su título dice un arte o sea yo tengo recibo a mi paciente y yo tengo que hacerle toda esta evaluación concienzuda para yo tener muy claro que voy a trabajarle y no solo atenderlo por atenderlo o por lo que me dijo el doctor ¿verdad? entonces si yo soy muy clara soy muy autónoma trabajo hago sus pruebas y clasifico y le digo voy a trabajarle esto y esto y también para el paciente es bastante claro que se centre y sepa qué es lo que va a lograr conmigo en la rehabilitación entonces es importante para eso y adicional a eso podemos lograr investigación porque nuestra carrera también nuestra profesión también tiene que ver mucho con la investigación entonces si yo empiezo a aplicar estas escalas si yo empiezo a comparar de cómo inicio a tener cómo recibo a mi paciente y cómo dentro del proceso de rehabilitación se comporta y al finalizar todo el proceso de rehabilitación cómo cambia y empiezo digamos a hacer todo esto también la invitación es hacer parte de investigación entonces ese objetivo tiene saber las escalas saber clasificar la funcionalidad del paciente ¿ya? Perfecto chicos si tienen dudas preguntas ya saben que lo pueden hacer en el messenger pues acá directamente para que se las podamos resolver este espacio directamente es para ustedes tenemos unas preguntitas María que nos gustaría que respondiéramos en el diploma internacional vamos a tocar un tema que es el arte de medir y clasificar la funcionalidad de los pacientes adultos cuéntame cuál es la importancia de realizar esta clasificación en los pacientes con alteraciones neurológicas es bastante importante como ya lo he venido lo he estado diciendo digamos dentro de lo que les expliqué la importancia es eso es saber reconocer qué objetivo de intervención y cómo yo voy a centrar mi rehabilitación con el paciente neurológico es reconocer el por qué tengo que aplicar escalas porque es una necesidad de aplicar escalas en mi proceso de rehabilitación con este paciente para dejar muy claro yo a qué me voy a centrar y para dejar muy claro al paciente cuál va a ser la expectativa o sea lo que él pueda lograr y centrar la rehabilitación eso es lo más importante el reconocer todas las escalas en poder clasificar y decir ok lo tengo acá voy a trabajarle esto y así usted después de un tiempo ya cuando pasa toda su rehabilitación va a salir de esta manera entonces es bastante importante porque nosotros debemos y es nuestro deber ser ser claros en qué vamos a hacer medir nuestros objetivos de intervención de rehabilitación y eso es lo que nos permite las escalas y las evaluaciones funcionales centrar nuestra rehabilitación medir nuestra rehabilitación perfecto María qué beneficios tienen los pacientes neurológicos al hacer valorados con esas escalas dentro del proceso terapéutico qué beneficios tienen exactamente sí principalmente el poder el poder saber qué van a hacer o sea digamos a dónde puedo llegar sí principalmente eso o sea saber en qué se va a centrar todo su proceso terapéutico ese es el beneficio principal de los pacientes en saber bueno igual de todas formas nosotros también les podemos justificar o sea bueno usted lleva en su plan de rehabilitación más de más de un año ya cumplimos nuestra ventana terapéutica ya en realidad actualmente o sea ya en realidad cumplimos los objetivos que queríamos usted yo le hice una evaluación al principio este es su resultado este es su porcentaje lo voy a volver a valorar y esto es lo que usted logró cumplimos nuestra ventana terapéutica ya lo que nos queda digamos que ya que usted siga haciendo su plan de rehabilitación en casa y demás entonces el beneficio es que ellos tengan claros qué vamos a hacer que sus expectativas en el momento en que llegan a nuestra consulta podamos saber o sea manejarlas y medirlas y explicarles el por qué no se puede trabajar o si se puede trabajar ese objetivo perfecto María entonces puedes explicar un poco sobre la palabra secuelas en patologías neurológicas qué significa secuelas la secuela es lo que o sea lo que después de lo que queda después de la lesión entonces la secuela es lo que el resultado de la lesión entonces en el caso de los pacientes con lesión medular como el que hablábamos en el caso pues tuvo su accidente y su secuela fue la lesión de nivel T8 y que no lo permite que se pueda desplazar o en el caso del paciente con accidente cerebrovascular tuvo su accidente cerebrovascular hemorrágico y que le causó una hemiparesia espástica entonces esa secuela es como el resultado de la lesión que se dan digamos que dependiendo a cada una de las patologías perfecto los pacientes con ACV TCE TRM el protocolo de tratamiento es igual para todos los pacientes con ACV TCE y TRM todos los que perdóname disculpa los pacientes con ACV TCE y TRM el protocolo de tratamiento para ellos en la parte de rehabilitación es diferente o es igual es diferente es diferente aunque podemos hablar digamos que es diferente totalmente diferente pero digamos que por eso existen diferentes escalas y evaluaciones que nos permiten medirlo es totalmente diferente porque digamos que volvemos a la parte de las secuelas las secuelas digamos que pueden ser igual en cuanto a la ACV y al trauma craneoencefálico pero algunos vienen más con parte cognitiva igual entonces de todas formas depende de cada paciente y cada proceso de rehabilitación es totalmente diferente dependiendo del paciente pero podemos digamos que hay ciertas escalas y ciertas evaluaciones que van centradas a la patología pero la parte de rehabilitación debemos medirla con cada paciente para ver cómo sería su proceso y cómo sería el desenlace de cada paciente y cada objetivo que se debe tener las secuelas pueden ser o sea sí pueden ser parecidas pero todo depende de cada paciente siento que es de cada paciente no tanto como de la patología sino de lo que evaluemos en cada paciente perfecto María acá tenemos una personita Ana Carolina nos pregunta para pacientes con enfermedades como esclerosis múltiple se puede utilizar las mismas escalas de clasificación las pacientes con esclerosis múltiple pues actualmente se trabajan más como escalas de dolor está toda la parte de de pruebas cronometradas de la prueba de seis minutos para ver qué tanto están limitados ¿no? pero hay escalas específicas actualmente para esclerosis múltiple igual se puede indicar también lo de la actividad de la vida diaria de Bartel pero estas escalas que les expliqué ahorita digamos que van más centrados a la patología entonces el S-SIM es para lesión medular y el PAS y el Rivermate es para ACV ¿sí? y para esclerosis múltiple se implicarían digamos otras otras escalas y lo haría más como con pruebas cronometradas y con escalas de evaluación de dolor perfecto Erika nos pregunta ¿desde cuándo es secuela en ACV y TRM? ¿desde cuándo es secuela? el paciente tiene el accidente ¿verdad? hacen todo el procedimiento que necesitan está en una parte aguda ¿cierto? en el manejo del hospital y ya cuando hablamos de una parte subaguda más o menos hacia los dos meses ya presentamos una secuela y ya hablamos de una parte crónica de más allá de seis meses y tenemos una ventana terapéutica para trabajar ya con las secuelas que es cuando nos llegan a la parte de rehabilitación durante un año ¿sí? depende de la etapa si sea aguda subaguda o crónica perfecto bueno chicos si tienen más dudas es muy importante que lo copien en el chat para que nosotros les podamos resolver todas las inquietudes las personitas que entraron un poco más tarde les voy a dejar nuevamente el link de asistencia para que se puedan registrar ya sabe que las personitas que se registren se les van a dar la clase totalmente para ustedes y la memoria vamos a hacer María quiero que hablemos un poco del diplomado internacional me gustaría que les explicaras cuál es el objetivo general de este diplomado qué pueden ganar los profesionales en realizar el diplomado con la empresa bueno el objetivo general es ganar un plus en nuestra profesión es ir más allá innovar porque pues nos quedamos con lo que aprendimos en la universidad y salimos a la parte laboral y nuestra experiencia es lo que nos da como el manejo pero el seguir estudiando el seguir investigando el seguir queriendo mejorar en nuestra rehabilitación es lo que nos ayuda a innovar en nuestra profesión a mejorar a darle más peso a la parte de la fisioterapia y a centrar más nuestra rehabilitación a dar un proceso de calidad en nuestros pacientes a los que atendemos entonces siento que es más ir más allá ir más allá de lo que vemos de lo que en realidad nos enseñan en la universidad entonces diplomados como este tipo que digamos que son cosas que no se tocan temas que tal vez solo te los da la experiencia pero que otras personas puedan conocerlo y puedan hacerlo para tener un mismo lenguaje es muy importante muy importante para innovar acá me preguntan María si nos puede resumir los objetivos generales del módulo 2 de la formación del diplomado que en este caso vamos a tocar lo que es el arte de medir y clasificar la funcionalidad en pacientes adultos con secuelas de ACV TC y TRM ¿cuáles serían los objetivos principales de este módulo de formación? el objetivo principal conocer las escalas conocer las escalas para poder aplicarlas entonces ese es el objetivo principal del módulo saber en qué momento debo hacerlo en qué momento lo debo aplicar en qué momento en qué momento lo debo aplicar cómo debo desarrollarlo cuál es la forma correcta en poder evaluarlo y en poder medirlo por qué lo debo hacer ese es el objetivo principal y los objetivos digamos que lo siguen es cómo se aplica cuál es la forma correcta en qué momento cuál es la forma correcta de hacer cada evaluación funcional qué necesito cómo lo debo hacer reconocer también todas esas herramientas que tenemos y que existen y que se estudian para poder hacer investigación también desde mi parte de rehabilitación con mis pacientes ¿verdad? y el cómo lo puedo desarrollar y cómo lo puedo aplicar en mi rehabilitación en mi proceso de rehabilitación con cada paciente eso es principalmente aprenderlos reconocerlos por qué aplico esta y por qué no aplicar esta jugar con todas las escalas para poder saber si yo si yo lo clasifiqué de esta forma hago mi proceso de rehabilitación pero entonces de pronto si miro otra escala lo clasifico en esta parte entonces yo también tener un criterio de decirle al doctor en realidad ya está en esta fase entonces hasta aquí llega la parte de rehabilitación y explicarle también al paciente entonces es una herramienta bastante o sea bastante enriquecedora para nuestra profesión entonces el poder aprenderlo e innovar e ir más allá de recibir al paciente y le hago terapia porque le hago terapia es también centrar centrar digamos que todo lo que necesitamos para hacer la rehabilitación en el paciente ese es el principal objetivo María no perfecto no sé si los chicos de pronto tengan más dudas para que nos puedan copiar acá inquietudes que tengan del tema relacionado acá las personitas nos están preguntando contando con el costo del diplomado entonces les voy a explicar general cómo sería el proceso del diplomado todas las personas que se conectaron con nosotros van a recibir una gran oferta académica por parte de la empresa de fisioterapia en movimiento bueno muy importante que tengamos en cuenta el diplomado internacional está enfocado en todo lo que es fisioterapia neurológica en el paciente con posttrauma agudo este diplomado se va a llevar a cabo el 4 de marzo al 25 de junio qué ventajas grandes tiene el diplomado primero que todo que ustedes van a tener la posibilidad de estar 100% acompañados con profesionales de alta calidad toda la información académica lo que se va a brindar dentro del diplomado es para ustedes qué beneficios o por qué es importante formarte con la empresa primero el diploma internacional está valado por la empresa fisioterapia en movimiento y por la IPTG dos formaciones y dos empresas internacionales que permiten que tú puedas anexar el diploma a tu hoja de vida aparte de esto vas a tener acceso a nuestra plataforma de aprendizaje Moodle donde vas a poder encontrar las grabaciones de las clases material de estudio complementario y acompañamiento total por parte de nuestros docentes como les comentaba todo lo que vamos a ver dentro del diplomado es 100% para ustedes por participar en esta webinar se les va a obsequiar un 30% de descuento más la certificación internacional de escuela de emprendedores con el siguiente cupón que estará disponible por 24 horas en nuestra página web para ingresar el cupón es muy fácil solamente ingresas al link de registro colocas tus datos y en el momento de aplicar el cupón es importante que lo pongas totalmente en mayúsculas sin dejar espacio para que de esta manera se te aplique el cupón el cupón es válido por 24 horas para que lo tengan muy presente acá nos estaban preguntando la parte de los valores es importante que sepan normalmente el diplomado en la moneda colombiana tiene un costo de 3 millones 140 mil pesos con la oferta académica del 30% de descuento les quedan 2 millones 198 mil pesos en pesos mexicanos la tarifa plena es de 17 mil 444 pesos mexicanos y con la oferta académica les quedaría en 12 mil 211 pesos y en dólares la tarifa plena es de 837 dólares y con la oferta académica les quedaría en 586 dólares ya saben por la compra del diplomado inmediatamente se les activa totalmente gratis para cada uno de ustedes la escuela de emprendedores que es una de nuestras certificaciones internacionales es importante que tengan muy presente nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales tanto en Instagram como en TikTok Facebook Liker en YouTube Twitter siempre tratamos de tenerles información actualizada para que ustedes estén muy al tanto de lo nuevo que está dictando la empresa fisioterapia de movimiento ya saben que todo lo que hacemos es para ustedes igualmente es importante como les decía en un principio que dejen sus daticos personales para compartirles todo lo que vimos hoy en nuestra clase virtual cuénteme miremos si hay alguna otra duda de inquietud de parte de los asistentes bueno acá directamente el valor como se los comentaba anteriormente si quieren nosotros en las diferentes redes sociales siempre publicamos todo lo del contenido del diplomado si tienen dudas pueden comunicarse desde Facebook e Instagram que inmediatamente les ayudamos con todo el proceso ya saben que el registro del cupón es directamente en la página oficial de la empresa fisioterapia movimiento bueno María me gustaría saber si quieres compartir otra información con las personas que nos están acompañando hoy despedirnos en este encuentro tan especial con todos y pues espero que se inscriban me encantaría digamos que darles todo el conocimiento que he tenido con la experiencia de las escalas el que entiendan que que en realidad sí nuestra profesión es muy importante y debemos darle un plus debemos innovar debemos ir más allá y esta es la forma correcta de hacerlo meternos a estudiar investigar saber por qué necesitamos utilizar escalas por qué necesitamos clasificar a los pacientes por qué tenemos que centrar la rehabilitación en una forma más medible para que esto tenga criterio para que esto funcione para que la rehabilitación sea lo que tiene que ser y por eso es que lo considero un arte es como este amor al arte que es la fisioterapia estas mediciones y demás son las que nos 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 llevan a ser innovadoras entonces y a tener autonomía también el saber que yo como profesional recibo a este paciente y quiero trabajarle esto entonces me encantaría me encantaría dar todo este conocimiento pues que tengo que tengo como experiencia para que reconozcamos y darle esa ese plus adicional a los demás a mis demás colegas que lo necesiten para que centren mejor esa parte de la rehabilitación entonces no sé los espero los espero y y nada cualquier cosa pues ahí estamos María gracias por estar acá por escucharme también claro que sí gracias a ti nuevamente por este espacio de aprendizaje es muy enriquecedor para todos los profesionales que estamos en la parte de salud ya saben que este diplomado lo comenzamos el 4 de marzo si tienen dudas chicos no duden en comunicarse que inmediatamente les colaboramos con todo el proceso de inscripción el cupón ya saben que tienen un cupón del 30% de descuento el cual lo pueden redimir en nuestra página oficial de fisioterapia y movimiento toda la información se les va a compartir a ustedes a todos los que se inscribieron muchas gracias por este espacio y bueno María gracias a ti por compartir y hacer parte de la empresa no aquí yo feliz con todo el gusto bueno chicos a ustedes por estar acá y escuchar perfecto bueno chicos fue un placer que tengan una feliz noche que estén muy bien feliz noche a todos gracias gracias gracias